Sean bien, hola cracks, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy el pibe de la calabaza Y vamos a darle Eh, haré una explicación sobre la mini historia de Toxic Aquí, La Pestile Para los que no sepan quien La Pestile es un personaje de mi serie Pero en este universo, porque todas las historias que estoy haciendo Son basadas en otros universos Eh, Toxin, aquí empieza La Pestile había conseguido la gema de la toxina Por eso se llama Toxin la película Bueno, la mini historia La gema de la toxina La quinta gema creada Y ahí, esa gema la usó para crear a un ser Lo que él no sabía es que ese ser iba a ser el que acabara con él ¡Pero qué te costa! ¡Toma todo! ¡Yo te amo! ¡Me mereces un amor! ¡Aquí le hace un mini poder con su poder de la gema! ¡Aquí le hace un mini poder con la gema de la toxina! ¡Aaah! ¡Ahora que tengo la gema de la toxina! ¡Me mataré! ¡Y así es! ¡Aquí le hace un mini poder con su poder! ¡Que trabajarán para... ¡Y ahora están todos! ¡Que me falta un minuto! ¡Los Peaky Blinders! ¡Hola! ¡Llegaron los capos! ¡Los Peaky Blinders! ¡Tenemos un nuevo imprevisto! ¡Aquí los Peaky Blinders! ¡Para los que no sepan qué es! ¡Es una serie de Netflix! ¡De unos caballeros! ¡Que intenté poner el mismo clima! ¿Vale? ¡Aquí estaban diciendo que debían de ir rápido! ¡Que para ir allá! ¡Tenemos que ir pues! ¡A la mansión! ¡Porque allá están bien! ¡No saben el valor que! ¡Que iban a ir primero por un arma! ¡Tiene! ¡Que blablablabla! ¡Mucho blablabla! ¡Es este! ¡El del momento nos ayudará! Una música de Batman ¡Rápido! Vamonos a la mansión. Tenemos que conseguir la gema. ¡Van we Speedin! ¡ ama Batman! ¡Que te treco conmigo! ¡Ay nocado! ¡Ay no fato! Un gusto mi estimada vana. Soy El mayor Peaky Blinders. Toma Shelby, compre su vacío Que no te la damos Mejor pelea contra nosotros No nos importa Soy el gemelo tóxico Usemos nuestro poder de la felicidad hermana Mmm, bueno ahí se echan un PvP donde el Peaky Blender toma Shelby Que los Peaky Blenders son los mejores a PvP A PvP normal arma Se tumba los dos y los asesina Los asesina Aquí ya llegan los otros dos Peaky Blenders Pasa lo mismo Toxin con todo su poder Usa el poder de la gema Porque las gemas tienen más de un poder Tienen mil usos Pero aquí le hace El poder Toxin Toxin Aquí Se ha tocado un poder Y la escena donde demuestra que este es un verdadero villano ¡Ema! El poder de la que podrán Miren 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 Fúmenlo 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 Y luego está listo para matarlos Cuando de la nada Fúmenlo 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 En el mundo Pero estos tres Kevin Muchas gracias por todo Este Y a mi experto Ahorita no ando tan de buenas cosas Pero gracias Y Xiaomi Porque usó su cuenta